Hablemos de cronobiología, es decir, cómo afectan los ciclos circadianos a la piel, qué manifestaciones y qué alteraciones vamos a tener en piel con esta alteración de estos ciclos circadianos. ¿Qué son los ciclos circadianos? Bueno, son oscilaciones de diferentes variables biológicas en un intervalo regular del tiempo. La palabra circadiano proviene del latín circa, que significa alrededor de, y diez, que significa día. Entonces nos están dando la idea, ¿verdad?, que en 24 horas, en un día completo, nosotros vamos a tener diferentes variables biológicas, diferentes procesos biológicos que van a ser influenciados por este reloj, ¿verdad? Los ciclos circadianos son endógenos, es decir, se regulan de manera endógena y consisten en un ciclo de retroalimentación de expresión génica autorreguladora. ¿Qué quiere decir esto? Que mis propios genes van a producir lo que conocemos ahora como los genes de reloj, que a su vez son los que van al ADN y van a decir, haz esto o dejas de hacer esto en determinado tiempo. Normalmente, la mayor veces de estos ciclos circadianos son de 24 horas, pero pueden ser más cortos o más largos. Normalmente, en condiciones constantes, hay oscilaciones espontáneas, como les decía, cada 24 horas. Los ciclos circadianos están íntimamente ligados a la luz. ¿Por qué? Porque justamente la luz brillante va a desorganizar ciertas condiciones, ¿verdad? Ciertos procesos bioquímicos que son justamente los que van a controlar la complejidad de los organismos que van a ir ocupados. Así es que fíjense cómo la luz, ¿verdad? A través de mis ojos es captada. Hay una serie de transformaciones y justamente esta información va a ir secretando moléculas, ciertas moléculas químicas que van a llegar a diferentes partes de mi cuerpo y entonces le van a decir a mis células, haz esto o deja de hacer esto. Así es que por eso es muy importante que cuando durmamos, por ejemplo, estemos alejados de estas luces, ¿no? Porque sabemos que evidentemente, por ejemplo, cuando tenemos un insomnio, ¿qué hacemos? Que la luz está apagada y empezamos a ver nuestro celular, empezamos a ver ciertas cosas y entonces esta luz va a llegar directamente a mis ojos, estoy mucho más cerca de ellas y entonces esto altera más mi ciclo circadian. Por eso es muy importante mantener también una higiene mental, una higiene, una salud, digamos, en los hábitos que tenemos para dormir y durante el día cuando estamos despiertos. ¿Cuál es la parte de nuestro cuerpo que regula de primera instancia estos ciclos circadianos? Pues definitivamente es el núcleo suprachiasmático. Como les decía, es el centro principal de la regulación de los ciclos circadianos ya que sincroniza los ritmos periféricos y sobre todo, aquí está la clave, estimula la secreción de melatonina por la glándula pineal. ¿Para qué? Pues para que ésta haga o deje de hacer algunos efectos importantes y sus manifestaciones en todo el cuerpo. Aquí nos vamos a centrar evidentemente en piel, pero evidentemente, como les decía, esto sucede en todo el cuerpo. ¿Cómo se dan estos ciclos circadianos? ¿Cómo captamos esta información? Bueno, pues miren, llega la luz ambiental, esto es captada por el ojo, especialmente en las retinas, en las células ganglionares, en donde hay un pigmento específico, que va a ser el que va a conducir esta información, esta energía electromagnética al tracto retino-hipotalámico y de ahí va a llegar, como les decía, al hipotálamo anterior, especialmente en el núcleo suprachiasmático, donde va a ser una serie de transformaciones. Ahí van a empezar a secretarse ciertos intermediarios hormonales y neuronales para que desde el ganglio cervical superior haya toda una serie de procesos biológicos y fisiológicos importantes que se van a dar en todo el cuerpo. Y yo separé aquí, evidentemente, a la piel, pues porque, como les comentaba y como se pueden imaginar, la piel también es un sitio muy interesante donde se manifiestan estas alteraciones. La piel tiene varios relojes circadianos, es decir, es algo mucho más complejo, porque fíjense cómo desde el ojo a través de la luz, como ya quedamos a nivel de nuestro cerebro, empiezan a mandar estos mensajeros químicos que ya sea por la sangre se van a distribuir a todo el cuerpo y también por la misma sangre, evidentemente, van a llegar a la piel. Y también recordemos que nuestra piel está granmente inervada, así es que mucha de la información viajará por nuestro sistema nervioso, sobre todo el sistema nervioso simpático, y entonces ahí las células cutáneas van a justamente a responder a estos cambios, a estas señales que le han estado llegando o no, de acuerdo a los cambios y los efectos de esta luz ambiental. Existe entonces la evidencia de un reloj circadiano activo en todos los tipos de las células de piel y es muy probable que tenga distintas funciones, estén moduladas por diferentes tipos de células. Y como les decía, pues está regulado a través de nuestro sistema nervioso, específicamente el núcleo suprachiasmático. Así es que, fíjense, como llega la luz, va a llegar y directamente, como ya vimos, va a activar, les decía, a ciertos genes. Estos ciertos genes se llaman genes de reloj. Los que hasta ahora hemos podido detectar son estos que están aquí, estas proteínas, ¿verdad?, que van a ser expresadas a través de ciertos genes y que, como les decía, se llaman genes de reloj. Estos genes de reloj, a su vez, cuando son expresados, cuando son sintetizados, van a ir y justamente van a dar información a ciertos otros genes que están controlados por estos genes de reloj, ¿se fijan? Y estos genes que siguen las órdenes de estos genes de reloj son los que justamente van a producir los cambios fisiológicos que vamos a ver a continuación, específicamente en piel. El proceso es un tanto complejo. Yo aquí les pongo un resumen de lo que hasta ahora se ha investigado, ¿no?, de cómo se da esta señalización, primero para activar a los genes de reloj y después cómo estos genes de reloj activan a otros genes para que hagan sus efectos. Lo primero que tenemos que hacer, entonces, es una activación, ya quedamos por la luz, en donde se van a expresar estas dos proteínas, proteínas, que son proteínas de genes de reloj, ¿verdad? Estas dos, fíjense, se unen en el interior del núcleo, ¿se fijan cómo aquí ya están unidas? Y una vez que están unidas, pues entonces van a empezar a dar información a ciertos genes, por decirles algo, haz colágena, deja de hacer colágena, cicatriza bien, no cicatriza bien, crece cabello, no crezca cabello, etc. Estas son las informaciones que se van a dar. Ahora fíjense cómo también la presencia de estos, estos dímeros, esta combinación de dos, porque si se fijan, aquí estaban separados, en el núcleo están juntos. Esta unión es la que justamente hace todo esto. Y esta unión también hace que nuestros propios genes ahora expresen otros dos, este verde y este moradito. ¿Se fijan? Estos dos se expresan de manera individual, después posteriormente se juntan, otra vez tienen que estar unidos, y esta unión de estos genes, el PER y el CRI, van a ir a detener la expresión de estos dos que desarrollaron todos, ¿se fijan? Por eso es un ciclo, fíjense, como hay un inicio, empieza la expresión, se sintetizan estas dos proteínas que a su vez van a ir juntas a silenciar esto. ¿Para qué? Para que esto se vuelva a repetir. Por eso tenemos ciclos que duran normalmente 24 horas, fíjense, tenemos un inicio, un máximo, luego empieza un declive. Al tiempo cero otra vez, empieza otra vez la síntesis de estos dos, se da todo esto, aparece en esto, y justo cuando va a llegar a las 24 horas, esto se vuelve a juntar para detener esto. Y así es como estos ciclos hacen estas oscilaciones, aproximadamente en un periodo de 24 horas. Como les decía, estos ciclos circadianos, esta cronobiología afecta todo mi cuerpo, pero nosotros nos vamos a enfocar a qué pasa en piel. Y la verdad es que en piel generan ambientes muy diferentes, tanto el día como la noche. Porque ya sea que haya una mejor o no exposición, por ejemplo, a toxinas, tenemos riesgos de lesiones físicas, por supuesto en el día estamos expuestos a los rayos ultravioleta, quizás también a temperaturas extremas, y a pérdida de agua. Pero ¿y qué pasa en la noche? También hay procesos importantes, y es justamente lo que vamos a revisar. Así es que, como se puede imaginar, y ya habíamos comentado, el reloj de la piel no es una entidad única, sino que hay múltiples relojes periféricos, todos trabajando de alguna manera independientes, pero coordinados entre sí, que van a funcionar dentro de los diferentes compartimentos anatómicos de la piel, de toda la piel. Vamos a ver un resumen de cómo es que afectan o cómo se manifiestan estos ciclos circadianos en piel. ¿Por qué se manifiestan en piel? Bueno, porque hoy se ha demostrado que tanto queratinocitos, folículos pilosos, fibroblastos, melanocitos, células inmunológicas, células nerviosas, adipocitos, todos ellos van a estar también regulados y tienen receptores específicos para una regulación circadiana. Esto es una de las funciones evolutivas muy importantes y que se han resguardado y mantenido en nuestra piel. Vamos a revisar algunos de los ciclos más importantes y más representativos que tenemos en piel. Por ejemplo, en epidermis, tenemos que tanto la barrera lipídica, la barrera epidérmica, la pérdida transepidérmica de agua y el contenido de agua del estratocornio cumplen un ciclo circadiano. Es decir, el ciclo por las noches en las funciones de la barrera lipídica depende de los cambios durante el día, sobre todo en la expresión de acuaporina tipo 3 que mantiene o no la humedad en el estratocornio. Luego tenemos, por ejemplo, ritmos diurnos en la replicación del ADN y los mecanismos de reparación del ADN. Por eso se acuerdan que las cremas de noche son como más nutritivas, tienen más elementos, más nutrientes, ¿verdad? Que le van a dar a nuestras células. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la mayor división celular, al menos epidérmicamente, sucede a las 22 horas. Por eso a las 10 de la noche hay una mayor mitosis y una mayor reparación del ADN. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el día estuvo sometida al ataque de rayos ultravioleta, ¿verdad? A radicales libres y por lo tanto hay que reparar por la noche. Por eso por la noche habría que dar más antioxidantes, habría que dar más protectores del ADN, tanto de las células epidérmicas como de las células térmicas. Por supuesto, el sistema inmunológico cutáneo está bajo el control de un reloj circadiano. Las respuestas de la piel a las infecciones y las agresiones autoinmunes también pueden depender de la hora del día. Así también, como fíjense que interesante, la cicatrización de heridas. El reloj circadiano contribuye a una desaceleración replicativa de los miofibroblastos. ¿Se acuerdan que eran muy importantes para la fibrosis, por ejemplo? Un proceso importante para la conversión de la producción de cicatrices a la remodelación de cicatrices y una maduración adecuada. Fíjense cómo puede influir, por ejemplo, el no dormir en un proceso de cicatrización. Luego, también tenemos el patrón epidérmico intrafolicular de la actividad del pelo. También está bajo un reloj circadiano. Así es que el crecimiento del pelo también tiene que ver con el crecimiento circadiano y la respuesta circadiana. Y, por supuesto, el tejido adiposo no se queda atrás. Ya sea la lipogénesis y adipogénesis están controladas también por relojes circadianos. Hay una proteína, por ejemplo, que se llama nocturnina, que se llama así porque evidentemente se produce en la noche y es cuando más grasa acumulamos. Así es que también el no dormir puede favorecer el acumulamiento de tejido adipos. Como ven, entonces, son bastantes complejos los ciclos circadianos. Estos son los que ahora están más investigados. Probablemente haya más y se están investigando, pero de momento estos son los que conocemos bien y fíjense cómo están afectados, ¿verdad? Y cómo están correlacionados de manera independiente. Pues trabajan de manera independiente, pero fíjense cómo todo se puede manifestar al mismo tiempo en piel en diferentes tejidos cutáneos. Así es que, haciendo un resumen, podemos ver que los ciclos circadianos regulan la hidratación y pérdida de agua transepidérmica, el flujo sanguíneo capilar, la producción de sebo, la temperatura cutánea, el pH de la superficie, las tasas de proliferación de los queratinositos, la presencia de rítides faciales, así como de procesos de envejecimiento asociados a ellas, como el encanecimiento, por ejemplo, y adiposidades localizadas. Entonces, fíjense que hay mucho que hacer. Esto ahora abre las puertas, entonces, a la investigación de principios activos o de hábitos que debemos de reposicionar o que debemos de retomar o replantearnos para de alguna manera cumplir con estos ciclos circadianos y sus afecciones en la piel. Comentábamos, por ejemplo, a que debido que la barrera cutánea es más permeable en la noche, pues entonces los pacientes que tienen dermatitis, que tienen alguna picazón, irritación o prurito, ¿verdad?, se van a quejar más por las novedades así es que si ustedes, por ejemplo, en un paciente posquirúrgico o en un paciente que tiene una dermatitis o donde haya un problema, por ejemplo, de envejecimiento, bueno, pues traten de dar mayor protección cutánea a la barrera cutánea por las noches porque generalmente sus pacientes se van a quejar en la noche que esto se intensifica. Luego, también hay que considerar, por ejemplo, que la temperatura de la piel refleja también un ciclo circadiano, es decir, hay más temperaturas bajas que ocurren en la madrugada, la temperatura de la piel es más baja en la madrugada y es más alta por la tarde, así que en la tarde, por ejemplo, nos vemos más rojitos, en cambio, en la noche tenemos temperaturas más bajas y ojo, esto fíjense que por eso ahora también entienden por qué los vehículos de una crema de noche son diferentes a los vehículos de una crema de día porque la temperatura más baja dificulta un poco la penetración, en cambio, en el día que hay mayor microcirculación, que hay mayor temperatura, la penetración de activos es mucho mayor, por eso los vehículos de una crema de noche, los vehículos que ponemos por las noches deben ser diferentes, es más, a veces por eso a los pacientes les dices ponte un serum, un gel y encima ponte una crema, algunos, no todos los necesitan pero una de las razones es esta, otro cambio importante asociado a la ritmicidad cutánea es la secreción del cebo, fíjense, normalmente es mucho más baja por la noche pero es más alta en las primeras horas de la tarde, típico que tu paciente te dice, oye, es que fíjate que estoy muy bien, la crema que me diste, el producto, el tratamiento va muy bien pero a las 2, 3 de la tarde ya tengo la cara que me brilla mucho, claro, porque es una respuesta circadiana, nuestro cebo se produce mayormente a las primeras horas de la tarde, entonces, ¿dónde hay que poner el tónico cebo regulador o un producto cebo regulador muy de noche o muy de mañana? No, hay que ponerlo a las primeras horas de la tarde. Otros fenómenos cíclicos son, por ejemplo, la pérdida transepidérmica de agua que es más alta en la tarde y en la noche en comparación que en la mañana, esto sugiere entonces que la función barrera epidérmica es menos óptima al final del día y en la noche, por eso hay que tener más cuidado por las noches. También, la elevación nocturna del flujo sanguíneo cutáneo combinado con mayores niveles de pérdida transepidérmica de agua por las noches contribuye normalmente a un paciente, por ejemplo, que tiene eczema a la comisón, al prurito, como ya vimos, también a esta picazón, a esta comisón que nos puede dar más por las noches debido, como ya vimos, a estas alteraciones del flujo sanguíneo y a la pérdida transepidérmica de agua. La reparación de heridas se ha demostrado que la interrupción de la activación circadiana mediante la eliminación de ciertas proteínas que reprimen a estas proteínas de reloj dan como resultado una hiperprompatación de fibroblastos y queratinocitos y una posterior regulación a la baja de la producción de colágeno. Así es que fíjense cómo la alteración de los ciclos circadianos traen hiperproliferación de fibroblastos y una desregulación en la síntesis de colágeno, en la síntesis y en la calidad de colágeno. Así es que esto puede favorecer a tener una mala cicatrización, a tener un proceso de fibrosis, por ejemplo, en general. La epidermis también se altera ya que la proliferación de los queratinocitos es 30 veces mayor por las noches, ¿verdad? Que en el mediodía y las células madres epidérmicas muestran un papel muy similar. Por eso en las noches les decía, aplicamos estas cremas y estos protectores que son mucho más específicos, mucho más potentes, digamos, para tener este cuidado nocturno. Por supuesto, los rayos ultravioleta, la luz genera un cambio muy importante ya que es la luz directamente que va a afectar a los ciclos circadianos y entonces va a haber un reloj que se va a alterar, ¿verdad? Y que sobre todo va a conducir a la reparación del ADN a la respuesta de formación de radicales libres. Muchos radicales libres se van a producir más en el día por estos efectos circadianos y por eso la reparación del ADN se hace más por las noches pero evidentemente estamos en el día expuestos a esta luz ambiental así es que la presencia de filtros solares es muy importante sin embargo siempre queda un remanente de luz que va a producir un daño, ¿verdad? Y por eso en la noche nuestras células tratan de reparar ese daño. Les decía en el día se trata de hacer no tanta mitosis para que no se generen tantos radicales libres sino que se generen esta mitosis más bien por la noche y en el día tengamos una mayor protección frente a los radicales libres. Y por las noches como les comentaba la liberación de enzimas reparadoras del ADN es mucho mayor entonces los daños al ADN como la 8-oxoguanina los límeros de ciclobutina por ejemplo de butano los límeros de timina se hacen mayormente en la noche es decir toda la reparación del ADN se va a dar principalmente por las noches. También se ha visto que la degradación de estos signos de señales de reloj contribuye a cambios importantes en la pigmentación del cabello ¿ok? Por eso nos encanecemos cuando envejecemos porque también de alguna manera se han alterado nuestros ciclos circadianos y también un adulto mayor que normalmente empieza a dormir menos tiene mayor problemas de cicatrización sus cicatrizaciones son más alteradas y esto también puede ser por una falta de sueño ¿eh? Por supuesto hay un factor genético importante pero a este se le suma esta cronobiología y por supuesto la alopecia los genes circadianos pueden desempeñar un papel muy importante relacionado a la alopecia especialmente con personas con un envejecimiento cronológico avanzado ¿por qué? porque ya vimos que hay muchos genes de reloj que están modulando el ciclo folicular ¿ok? entonces también las alopecias están asociadas a estas alteraciones ¿ok? entonces después de ver un panorama muy general de la cronobiología ¿qué podemos hacer? ¿qué conclusiones podemos tener? pues miren en el día en el día necesitamos mayor protección cutánea hay mayor producción de sebo tenemos también valores de pH más altos de hecho la piel se engrosa normalmente durante el día estos procesos quizás sean muy suaves muy delicados al principio conforme va pasando el tiempo se pueden ir manifestando mayormente y también recuerden que durante el día para protegernos nuestro ADN hay una menor proliferación celular mientras que por las noches hay una mayor reparación del ADN una mayor proliferación celular la temperatura también cambia hay una mayor permeabilidad de la barrera hay mayor penetración cutánea hay mayor irritación también mayor pérdida de agua y de humedad mayor flujo sanguíneo lo cual nos puede llevar también a comezón fruritos etcétera y menor recuperación de la barrera líquida entonces tenemos que entender esto para entonces replantearnos muchas cosas y saber indicar los productos necesarios a una piel pre que se va a someter en un tratamiento quirúrgico ya sea pre o post o una piel sana o una piel envejecida o una piel enferma como con lupus una dermatia tópica y que podemos dar una asistencia dermocosmética a estos tipos de pieles y que hacemos pues les pongo la siguiente diapositiva entonces en el día es importantísimo la presencia de filtros para la UVA y para la UVB estos filtros físicos químicos ya saben que una pantalla tiene más protectores físicos un protector solar tiene más químicos ambos son importantes ambos son necesarios no abusen de ellos algo entre 30 y 60 de factor de protección solar es más que suficiente porque recuerden también que ahora ya se están hablando de los efectos secundarios que pueden ejercer los filtros que tradicionalmente hemos venido usando ok entonces tengan mucho cuidado con la dosificación las nuevas tendencias en filtros solares son filtros solares de mayor peso molecular filtros solares que trabajen tanto con un mecanismo físico como químico y específicamente los que ahora se están trabajando más en el mercado dermocosmético son los benzotriasoles las marcas comerciales de estos productos no de lo que ustedes van a comprar en el mercado sino de las marcas comerciales más bien para que ustedes busquen estos estos benzotriasoles de manera genérica pues son los tinosor se llaman tinosor la crema no se llama así la crema tiene tinosor y que es el tinosor un benzotriasol que son los nuevos filtros solares luego necesitamos protección para la luz IR y luz azul recuerden que no podemos hablar todavía de cuánto nos protegen estas sustancias como el licopeno la luteoína el aceite de algodón algunos extractos vegetales como el arroz el cereal la zanahoria el cereal como el arroz como la avena como el mijo y la zanahoria por ejemplo sabemos que nos protegen contra la IR y la luz azul pero no sabemos todavía cuánto en el día es muy importante corregir el pH cutáneo entonces en el día pongan ácido succínico fenoxiácidos como el ferúlico como el cumárico como el cinámico polidroxiácidos como el ácido lactobiónico la gluconolactona en bajas concentraciones no los necesitan en altas concentraciones un 5 10% un pH 4 4.5 es más que suficiente en el día muchos antioxidantes porque hay muchos radicales libres entonces pueden ser superose dismutasa catalasa peroxidasa glutatión peroxidasa vitamina E vitamina C extractos de plantas ginkgo té verde granada ya saben toda la lista de antioxidantes que pueden encontrar en el día también como están muy asociados la oxidación pues también hay inflamación entonces espidulina péptidos extractos de avena caléndula mal que es lo que potencializa vimos la formación de agua gliceroporinas del tipo 3 para mantener la humedad en la piel durante el día específicamente en el estratocorneo los extractos de granada roja seborreguladores para la tarde para pieles grasas específicamente como por ejemplo la laminaria sacaína el ácido oleanólico que se obtiene de las hojas del olivo algunos aminoácidos azufrados no alcohol no cosas astringentes ok algunos aminoácidos azufrados van muy bien el dimetilsulfóxido también puede ir muy interesante para este tipo de pieles durante el día ¿y qué hacemos en la noche? ah bueno pues reparadores del ADN como el zinc la adenacinamida hay varios péptidos hoy que se trabajan para reparar el ADN los protectores de la 8-oxoguanina y de los dímeros de ciclobutano como les decía ciclobutano pirimidinas que no es otra cosa más que los dímeros de timina y si esto nos cuesta trabajo guardarnos los nombres y tal acuérdense que son activos para el fotoenvejecimiento estas son las dos moléculas que generan fotoenvejecimiento y para ello contamos con la furfuril adenina el extracto de maracuyá la quercetina la alcanferol que son flavonoides que los vamos a encontrar en muchas especies vegetales también hay muchas algas por ejemplo derivados de fitoplancton o de soplancton que nos van a ayudar a contrarrestar estos efectos de estas moléculas para contrarrestar el fotoenvejecimiento también muchos antiinflamatorios porque aquí hay oxidación entonces espirulina péptidos avenacócidos el extracto de anémona que es de los más nuevos urquílugo esto es el extracto de anémona es un péptido homeopatizado digamos que sea modificado del veneno de anémona todos sabemos que el veneno de anémona es bastante irritante bueno pues hoy en Suiza han modificado esta estructura química y ahora de hecho es antiinflamatorio hidratantes en la noche fíjense que siempre hemos venido poniendo siempre nada más hidratantes durante el día y en la noche nos olvidamos de ellos no pues es muy importante tener hidratantes ácido hialurónico en cuatro dimensiones a qué me refiero ácido hialurónico epidérmico que son tetrasacáridos ácido hialurónico para la unión dermoepidérmica que es el mini ácido hialurónico ácido hialurónico de cadena corta para la dermis papilar y ácido hialurónico de cadena larga para la dermis reticular exopolisacáridos péptidos venotónicos algo que mejore la microcirculación se acuerdan que hay problemas de microcirculación por las noches entonces la hiedra la centella el vis el castaño de indias por ejemplo son activos que pueden estar presentes en un producto dermocosmético para el cuidado de los ciclos circadianos cutáneos y también en las noches fíjense como necesitamos reparadores de la barrea alpírica que también casi normalmente los ponemos por el día pues ahora hay que replantearnos esta situación y empezarlos a utilizar por las noches a qué me refiero a las ceramidas al aceite de yema de huevo aceites y mantequillas vegetales hoy hay mantequilla por ejemplo de mango de papaya de manteca de karité por ejemplo hay muchos productos que hoy se pueden utilizar y que normalmente los ponemos de día ácidos grasos poliinsaturados van muy bien entonces fíjense cómo nos tenemos que replantear muchas cosas y cómo podemos ayudar a mantener esta cronobiología en buen estado hay algo más de lo que se puede hacer si hay algo más por ejemplo la melatonina si les decía que la molécula principalmente reguladora de esta cronobiología es la melatonina pues entonces hay que tratar de acceder a ella ¿por qué? porque los queratinocitos los fibroblastos los melanocitos van a generar metaboliza melatonina metabolizan esta melatonina y son parte importante de su funcionamiento el problema que tenemos es que la melatonina es una hormona así es que como tal es poco probable no imposible pero muy poco probable que ustedes encuentren una crema un producto termocosmético con melatonina porque la mayoría de las autoridades sanitarias COFEPRISA en México FDA en Estados Unidos la Comisión Económica Europea también pues van a determinar que los productos que contienen melatonina sean considerados medicamentos esto se nos acaba entonces nos cierra la posibilidad no porque ahora tenemos los precursores de melatonina estos precursores de melatonina puede ser la N-acetil-serotonina específicamente el triptófano la serotonina y la fenil-alanina cualquiera de esos pueden ser precursores de melatonina y ya sea por un proceso de endomodulación que yo me lo voy poniendo poco a poquito y voy viendo resultados al cabo de un mes quizás no se lo van a poner hoy y ya mañana van a estar de 15 no, no, no se lo ponen hoy y esperan un mes mes y medio dos quizás para que empiecen a ver estos cambios estos productos si pueden estar presentes en dermocosméticos como tal como triptófano como serotonina porque al final son el triptófano por ejemplo es un aminoácido se fijan o si de plano no los encuentran no se preocupen que un extracto de arroz un extracto de avena un extracto de cereza o bien de soya pueden tener estos activos y son precursores estupendos de melatonina la melatonina es un excelente antioxidante regula el melanocito por supuesto controla el envejecimiento celular y nos puede dar beneficios estupendos en la piel otro activo muy interesante que se ha venido utilizando mucho pero más a nivel lipolítico mucho para ojeras pero poco para un cuidado cutáneo de envejecimiento por ejemplo y ahora de cronobiología es la cafeína la cafeína es un excelente antioxidante por supuesto inhibe ya sabemos que tiene efecto lipolítico si lo aplicamos en el tejido adiposo pero si lo aplicamos a nivel de piel digamos a nivel más tópico más epidérmico o dérmico pues nos van a ayudar a proteger a las células contra el ataque de radicales libres y también inhibe a la 5-alfa-reductasa así es que podemos tener un efecto seborregulador con cafeína claro en una dosis mucho más baja al 3-10% no tan alta como para un producto lipolítico pero ahora hay muchas cremas que pueden tener o deberían de tener cafeína también sucede que en algunos países esta cafeína está restringida para un uso dermocosmético pero generalmente podemos emplearlo o podemos sustituirla con la presencia de extractos vegetales como el del café como el del cacao como el del guaraná como el de la damiana etcétera estudios estudios recientes demuestran que la cafeína protege al ADN ¿se acuerdan que hay mucho daño sobre el ADN por el sol? bueno pues la cafeína incrementa 35% la liberación de las enzimas entre las cuales tenemos la endonucleasa esta glicosilasa y estas bases nitrogenadas oxidadas son reparadas si se acuerdan lo que les platicaba de la 8-oxoguanina y de los nímeros de timina pues se reparan con la presencia de cafeína también otro artículo de este autor demuestra que la aplicación de cafeína tópica reduce de una manera muy importante la pérdida transepidérmica de agua así es que se mejora la función barrera de la piel y de la piel cabelluda para aquellos pacientes que tengan alopecia con cafeína concentraciones no más del 20% es un excelente antioxidante puede incrementar la actividad de glutatión y como les decía mejora la protección contra el daño al ADN y no necesitamos inyectar ni microagujas nada igual con microagujas lo pueden poner pero que no sea tan agresivo con estas nano puede ser una crema y ya tenemos un efecto estupendo de esta cafeína entonces concluyendo los ritmos circadianos y su impacto en la vida humana ya no son simplemente una curiosidad sino que deben informarse deben estudiarse para ver sus como implicaciones que tienen no solamente a nivel de piel sino del organismo entero por supuesto la piel tiene claramente varios ciclos circadianos en la que todas sus funciones o gran parte de sus funciones están sometidos a esto por lo tanto hay que tener en cuenta estos efectos de la cronobiología ¿verdad? para diagnosticar y proponer tratamientos específicos para cada paciente fomentar el descubrimiento de nuevos activos ¿verdad? que desarrollen la mejora de estas alteraciones de los ciclos circadianos y sobre todo vigilar mucho los ciclos adecuados de sueño de vigilia la dieta ejercicios y otras conductas que pueden alterar a los ciclos circadianos si bien la dermocosmética la cosmiatría no se involucra en todo esto debemos tener un tratabajo multidisciplinario con estos áreas especiales ¿verdad? estos especialistas para que ayuden a sus pacientes o clientes a tener una mejor calidad de vida y un buen producto dermocosmético van a ir poco a poco mejorando estos ciclos circadianos les dejo bibliografía por si quieren investigar más el tema que es muy interesante y muy novedoso y les agradezco su atención con la atención de eso y de eso nos vemos la atención recién de eso Gracias.